Continuando con la nota, mi querida Alcántara, ¿tú crees en esto, en las puzangas, en el amarre, en los conjuros del amor? Un poquito. ¿Segura? Bueno, creo un poquito en el esoterismo, sí, alguna vez me he leído las cartas, alguna vez, ¿no? Pero me parece interesante, es un tema que de repente la gente que no tiene respuestas, ¿no? En la realidad que de repente necesita algún tipo de guía, acudir, y tiene alguna respuesta y una ayudita, ¿no? ¿Nunca te han hecho un amarre? Creo que no. Bueno, a mí si una vez me amarraron, yo me quedé feliz. Mejor vamos a ver la nota a continuación. No, mejor. ¿Qué? ¿Pero por qué? No, pero oye. ¿Qué les parece si me acompañan a conocer la ruta del amarre? He llegado donde, Madame Lucrecia Black. Aquí, ella nos mostrará los amarres super efectivos para ti o para él. ¿Cómo estás, Lucrecia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Cuántas imágenes! Este es un altar pactado, poderoso, donde se trabajan con distintos espíritus de distintas jerarquías para todas las magias. En fin, hay mucha variedad. Tenemos desde las artes blancas, las negras, las rojas, para todos los tipos de magia. ¿Y qué es lo que más te vienen a pedir los clientes? Bueno, las mujeres mucho traen para los amarres, ¿no? Quieren dominar al hombre, quieren tener lo que el hombre siempre esté al costado de ellas. Dominarlo, estar siempre con ellos y que el hombre le haga caso. Pero en realidad creo que está muy bien, ¿no? Las chicas tienen razón porque a veces los hombres se portan muy mal. Y los hombres obviamente piden, pues, para cosas de trabajo, ¿no? Cosas de dinero, proyectos, que les salgan sus inversiones, sus negocios. Porque tú sabes que el hombre siempre es proveedor y protege a una familia. Entonces, por eso necesita tener una estabilidad económica, ¿verdad? Bueno, en realidad ya tengo más de 20 años, casi 25 años, haciendo espiritismo y ciencias ocultas de alta magia. Lucre se invita a todas las personas, a todas las mujeres que acaban de escucharte ahorita y seguro que quizás en el corto tiempo te estén llamando para que por favor las ayudes. O a los chicos también. A todas las chicas acá, los invito a que vengan a mi oficina de espiritismo, un lugar totalmente pactado, dedicado a todas las artes de magia, de la alta brujería y la brujería de las aldeas africanas. Además, estoy atendiendo en Magdalena del Mar, me pueden ubicar en los teléfonos a 962740677, 962740677 o en el Facebook como Lucrecia Black. Para todos los tipos de trabajo que puedan ustedes querer y requerir. ¿Es el programa? Sí. ¿Va bien? Excelente. Van a incrementar cosas nuevas. Va a empezar con un bosquejo, pero conforme va avanzando las semanas, le van a meter cosas nuevas y va a haber grandes cambios. Cambios positivos, pero va a ser bueno y va a tener el éxito que queremos. Va a producir para el productor o para la parte económica, el producto va a venderse bien. Lo va a hacer todo un éxito.